Quiero venir para hablar con ustedes de lo que vamos a tener planeado para el 5 de mayo. So, mayo 5, 6 y 7 vamos a tener diferentes eventos en el Distrito 4. So, todo lo que cubre de la Florida a las 6, vamos a tener diferentes cosas que están pasando durante el evento. En la Morrison y la Meade vamos a tener un evento de las 12 a las 6 el sábado. Que si vienen, si tienen la chance de venir, por favor, vengan para traer a sus familias para celebrar. También tenemos, buscamos los eventos de la federal. Una de las cosas que quiero hablar es de las cosas que vamos a hacer como policías para que asegúrenos que todos tengan un buen tiempo y que se diviertan durante el evento. So, estamos planeando tres diferentes fases de cómo encargarnos de todo el tráfico que va a estar pasando. So, la fase 1, la primera fase va a ser que vamos a tener los carriles, el primer carril cerrado. So, el carril más de afuera de la federal es para el tráfico. Los carriles de adentro van a ser para vehículos de emergencia. Y esa es la razón que lo usamos, para que nos podamos mover para atrás y para adelante como necesitemos si hay una emergencia. Fase 2, vamos a cerrar las calles de los lados y poner policías en cada esquina, desde la Florida hasta las 6, para asegurarnos que la gente no se vaya a los vecindarios para los lados. So, todo el tráfico no se vaya para los vecindarios de los lados. La fase 3 es cuando hacemos, desviamos el tráfico de la federal a la 6 Avenue. So, todos los 6, el tráfico se va a, lo subimos a la 6 Avenue para poder abrir la federal más y quitar el tráfico de la federal. Ahorita no le pedimos paciencia a la gente que va a venir para acá. Si van a venir, que celebren responsable. Los oficiales que tenemos, estamos buscando, estamos buscando infracciones graves. No estamos buscando infracciones de, no más de tráfico simple, pero infracciones graves, como las carreras clandestinas, manejando bajo la influencia, manejando bajo la influencia de drogas, cosas así las que estamos buscando. Queremos que todos se diviertan, estamos deseando que haya buen clima, todos vengan a divertirse. A nosotros nos encanta esa clase de eventos. Para mí, personalmente, es uno de mis eventos favoritos durante todo el año. Bueno, sí le estamos pidiendo que si tengan, si no tienen que venir para la federal durante este tiempo, que no vengan. Pero si van a venir, que por favor vengan y actúen responsablemente. Que sean considerables de la gente que vive en los vecindarios, porque todavía hay gente que vive en la comunidad, que están tratando de llegar a sus casas. Y nosotros, como los oficiales que están trabajando durante este tiempo, ellos estamos conscientes de esas cosas también para los dos. So, ¿tienen preguntas? ¿Qué tipo de sanción van a tener especial? ¿Lo que comenta algún tipo de infracción? Mande, no lo puedo ir. ¿Cuando tengan algún tipo de infracción, qué tipo de sanción van a tener? Depende de la infracción. Todo depende de las infracciones que van a tener. Como les digo, nosotros no estamos buscando infracciones que son leves, que son cosas chicas. Nosotros estamos más preocupados de las cosas que están más graves. Las carreras clandestinas o las manejando bajo la influencia o crímenes violentos son lo que estamos buscando. No estamos preocupados de las… queremos que la gente venga a celebrar. Entendemos que la gente va a venir a Cruz, toda la federal. Nosotros entendemos que eso va a pasar. Por eso estamos… muchas de las fases de nuestro plan es para permitir eso. Las personas pueden acceder a esta información en algún sitio, en el web, en el… Lo que estamos haciendo ahorita es por eso que estamos haciendo mucho de eso, que estamos hablando con el press, estamos hablando con la comunidad, el city council, con toda la gente que vive en las comunidades. Ellos saben lo que está pasando en los vecindarios y eso ha pasado cada año, por los últimos años. La gente en el vecindario, en la comunidad entiende lo que va a pasar, pero para la gente que va a venir, queremos que también entiendan que hay gente que todavía vive aquí y que le pedimos que sea responsable durante ese tiempo. Gracias. 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 Gracias.